A sus 46 años, Bill Clinton ha jugado a convertirse en el Kennedy de los años 90 y ser el más joven presidente de Estados Unidos en este siglo, después de John Kennedy. Bill Clinton tenía 15 años cuando visitó por primera vez la Casa Blanca con un grupo de estudiantes y estrechó con emoción la mano del presidente, todo un símbolo histórico de un relevo generacional. A muchos, Bill Clinton les recuerda Kennedy. Su currículum es brillante. Los dos pasaron por las mejores universidades. Proceden del ala liberal del Partido Demócrata, aunque hoy Clinton ha sabido moderar su programa más en consonancia con la corriente conservadora que domina el país. Como el expresidente Kennedy, Clinton entró muy joven en política. Con 32 años, era el gobernador más joven de Estados Unidos. Como Kennedy, también tiene una mujer joven y sobre todo inteligente que está entre las 100 mejores abogados del país. Clinton ha sabido dar la imagen de que en este momento de crisis tiene el mejor programa para el futuro, con soluciones para los principales problemas del país. También esta era una característica kennediana. Y como Kennedy, Bill Clinton tiene fama de mujeriego empedernido. Pero aquí terminan las similitudes con Kennedy, porque Clinton tiene unos orígenes de familia humilde y son evidentes sus limitaciones de carisma. Clinton ha intentado imitar el estilo de Kennedy, pero la gente dice al verlo, sí, es joven, es de una nueva generación como Kennedy, pero también dice, no sabemos si nos está contando la verdad. De Kennedy no decían eso. Creo que Kennedy tenía una imagen más heroica que Clinton. Clinton tuvo que enfrentarse desde joven a las peores adversidades. Su padre murió en un accidente de automóvil antes de que él naciera. Su madre volvió a casarse con un vendedor de coches, Roger Clinton, que dio el apellido al pequeño Bill. Murió alcoholizado. Su único hermano, Roger, ha sido cocainómano y lucha todavía hoy contra el alcoholismo. Tengo un hermano drogadicto recuperado, estoy muy orgulloso de él. Puedo decirles una cosa, si las drogas fueran legales, creo que no estaría vivo ahora. Me opongo radicalmente a la legalización de las drogas. Él está vivo hoy gracias al sistema judicial penal. Su historia representa el ideal del sueño americano, con el que tanto se identifican los estadounidenses. Bill Clinton pertenece a una nueva generación, constituida por casi 80 millones de norteamericanos, que nacieron entre 1946 y 1964 y se les llama los Baby Boomers. Además es alguien con quien se pueden identificar los Howard.